Aleluya al Rey 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, al Dios Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Adiós, Salvador! Cantamos y alabamos al Rey celestial Unidos los pueblos alaben al Señor Cantamos y alabamos al Rey celestial Unidos los pueblos alaben al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya al Dios salvador 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 Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya, Aleluya al Señor Aleluya al Señor